¡Soy como voy a tenerlo! Es la primera noche en la luna, las almas No lo hablas, pero no quiero encerrar Porque tras el mar, ¡Soy como voy a tenerlo! ¡Nos vemos! ¡Soy como voy a tenerlo! ¡Soy como voy a tenerlo! ¡Soy como voy a tenerlo! ¡Suscríbete al canal!